Música Son las horas más lindas que a mi me han regalado Esta noche yo estoy, estoy enamorado Porque estar a tu lado me ha hecho muy feliz Y no encuentro palabras para poderte decir Que siento lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca, más cerca de mí Gozar tu piel, besarte suavemente Sentir tu cuerpo ardiente, quemar mi piel Salta, coño